¿Cuántos de ustedes les ha pasado esto? Como ustedes fueron la exitosa de su familia, de sus hermanos. ¿Por qué? Porque tú desarrollaste esa fortaleza, porque algún día tuviste que cuidar de ellos o tuviste que, tal vez fuiste mamá soltera y tal vez desarrollaste esta energía de crear y hacer y saliste adelante, sacaste tu familia adelante. Lo que sea que te haya llevado a ser una mujer grande, exitosa y fuerte. ¿A poco o no a veces nos pasa que traemos esa energía a nuestras relaciones o no sabemos separarla y nos cuesta trabajo balancear esas energías masculinas y femeninas? Muchas mujeres, y esto lo veo en muchos de mis clientes, exitosísimas, es que les cuesta trabajo separar su energía, la parte de la energía masculina, porque todos tenemos energía masculina y femenina, todas las tenemos independientemente de tu sexo, les cuesta trabajo separar la energía masculina que ellas desarrollan en el trabajo y en el éxito financiero y demás y la que desarrollan en sus relaciones. Entonces, traen mucho esta energía a sus relaciones y entonces, eso no es que esté mal, por cierto, pero lo que termina sucediendo es que traen esta energía de control a la relación y no se dan cuenta que la forma en que han aprendido a hacer para conseguir el éxito, ¿por qué? Porque ellas fueron la exitosa de su familia. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado esto? Como ustedes fueron la exitosa de su familia, de sus hermanos. ¿Por qué? Porque tú desarrollaste esa fortaleza, porque algún día tuviste que cuidar de ellos o tuviste que, tal vez fuiste mamá soltera y tal vez desarrollaste esta energía de crear y hacer y saliste adelante, sacaste tu familia adelante. Lo que sea que te haya llevado a ser una mujer grande y exitosa y fuerte, ¿a poco o no a veces nos pasa que traemos esa energía a nuestras relaciones o no sabemos separarla? Y nos cuesta trabajo balancear estas energías masculinas y femeninas en donde a veces nosotros queremos llegar a controlar y hacer y lo que hace una mujer muy masculina, que eso no tiene nada de malo, es que termina atrayendo a hombres muy femeninos, hombres que no toman la iniciativa, sino que quieren ser conquistados, hombres que no necesariamente van a buscarla y perseguir, sino que dicen, no, a mí que me busquen y que me persigan. Y eso no tiene nada que ver con su orientación sexual, nuevamente, no tiene nada que ver con su sexo, tiene que ver con su energía. Muchas veces, mujeres que quieren ser conquistadas traen esa energía masculina a su relación con un hombre muy masculino y empiezan a chocar, ¿cierto? Nuevamente, esto no es que tenga algo de malo, solo que empieza a hacer que esas relaciones se deshagan y, por supuesto, que ciertas personas huyan de nosotros y demás. Entonces, ¿cuántos de ustedes se identifican con esto? Yo sé, porque muchas de mis clientes, son personas muy exitosas, se identifican con esto. La pregunta del millón es, ¿qué parte de mí se siente segura al estar con ese tipo de hombre? Y te vas a sorprender, te vas a sorprender lo que encuentras, porque nuevamente, las respuestas suceden cuando vemos hacia adentro, no hacia afuera. Ver hacia afuera nos convierte en víctimas. Ahí es que los hombres, ahí es que el mundo, ahí es que las mujeres, ahí es que yo no tengo por qué. No, es, ¿qué está pasando aquí adentro? Y te vas a dar cuenta cómo resolviendo eso, vas a liberar tantas cosas que vas a poder descubrir cómo nuevamente balancear esas energías, cómo nuevamente vibrar de forma que atraes a esos hombres que tienen seguridad en sí mismos y que no se sienten amenazados por una mujer fuerte. No es que eso tenga nada de malo, es simplemente reconocer las energías. Ok, tú vas a hacer esta pregunta, ¿ok? ¿En qué aspecto de mi vida estoy siendo masculina y en qué aspecto de mí estoy siendo femenina? Todos tenemos, yo tengo energía, yo tengo mucha energía femenina, por ejemplo, y energía muy masculina también. De hecho, nace yo en ese sentido, a veces empatamos mucho, nos complementamos muy bien. Pero pregúntate, ¿en qué aspectos de mi vida estoy trayendo esta energía masculina? Para aprender a distinguir, la energía masculina es una energía de control. No es mala, no es buena, simplemente es una energía de alcanzar, querer crear, construir, hacer. Mujeres la tienen también, igual que hombres. La energía femenina es más de estar en el momento, fluir, sentir, ser sensual, creativo. La energía masculina lo ves no nada más en hombres, mujeres, lo ves en el universo en general, en la electricidad, las cargas positivas y negativas, en los átomos. La parte masculina es la que llega a aportar la energía, la carga de energía. Y la parte femenina es la que toma esa energía y crea. Todos tenemos un balance de ambas. Pero te vas a dar cuenta cómo aprender esto es esencial para nuestras relaciones. Mujeres muy masculinas tienden a atraer a hombres muy femeninos y viceversa. Voy a dar una clase especialmente para personas que dicen, hombres y mujeres, que dicen, soy independiente, me va increíble en lo profesional y el dinero, pero en el amor no entiendo qué carajo pasa, qué me está fallando. Si quieren ser parte de eso, es gratis. Y para todo el mundo, vayan a turelacion.com. Vamos a hablar acerca de nuestras energías masculinas y femeninas, cómo aprender cómo balancearlas. Vamos a hablar de los bloqueos en particular que hacen que personas exitosas les impida relacionarse más profundamente con personas. En fin, la respuesta es mucho más sencilla de la que creen. Vayan a turelacion.com y regístrense. Es gratis y es online para todo el mundo.